MÉXICO México, revocan amparo concedido al uso del glifosato. Colombia, gremio ganadero da cuenta de las pérdidas ocasionadas por el paro. Perú, gremio lácteo denuncia estancamiento en la producción de leche. FAO, índice de precios de la carne subió más de 5% en abril. Chile, exportaciones de arándanos orgánicos alcanzan nuevo récord. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Karen Yterán y estamos listos para comenzar. Lo hacemos en México, país en el que un tribunal revocó un recurso de amparo a favor del uso del glifosato. Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de este país. Vía comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente expresó su aprobación al fallo judicial que anula la exención otorgada en abril pasado a la compañía Bayer para comercializar el glifosato en el país azteca. Dicho agroquímico, junto al maíz transgénico, figura en un decreto presidencial que busca eliminar su uso para el año 2024. Los magistrados encargados de la decisión consideraron que existe un deber de interés al propósito protector de dicho decreto. Y ese deber, argumentan, es una obligación para cumplir con el mandato constitucional y convencional de velar por que los seres humanos tengan derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza. De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020, el glifosato no podrá usarse en México a partir de 2024 por sus posibles efectos en la salud y el medio ambiente. Al tratarse de un producto clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los humanos. Nos vamos a Colombia y hacemos mención a un informe emitido por la Federación de Ganaderos de ese país, en el cual se detallan las pérdidas producidas en ese sector debido a los bloqueos ocasionados por el paro nacional. Ampliemos. Según el documento emanado por el Ente Gremial Ganadero, las pérdidas por la paralización de actividades superan los 32 millones de dólares. El informe sostiene que la no recolección de leche en regiones sureñas del país ha imposibilitado el comercio de 820.000 litros de leche al día. Asimismo detallan que por los bloqueos dejaron de comercializarse en esas regiones 604.000 novillos en la semana. Otra región que se vio afectada, según la asociación, fue el Departamento Central de Cundinamarca, entidad en la que 1,8 millones de litros de leche al día habrían quedado estancados, así como 9.000 novillos a la espera de ser comercializados. En días pasados, el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia solicitó desbloquear las vías para normalizar la actividad económica rural. En Perú, el Gremio de los Ganaderos de Leche denunció que la producción anual del lácteo se encuentra estancada. Desde el gremio enumeran una serie de factores que sostienen son los responsables de esta situación. Veamos los detalles. De acuerdo con datos del gremio, en el año 2020 la producción superó los 2.100.000 toneladas, cifra que representó un incremento de 0,4% respecto al año anterior. Desde la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú sostienen que la producción presenta una desaceleración y enumeran como responsable a la eliminación de aranceles en el 2007 y 2008, los cuales establecían tasas impositivas de entre 20 y 5%. Agregan además que la modificación del sistema de franja de precios también afectó la producción nacional. Desde el gremio argumentan que del 2009 al 2019 se incrementó la importación de insumos en polvo a un ritmo de 8,6% cada año. Además agregan que entre el 2002 y el 2008 el promedio anual de importación de insumos de leche era del 3,4%. El índice internacional de precios de la carne se incrementó más de 5% en abril. Dicha recopilación es llevada a cabo cada mes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Repasemos. Según la agencia, tanto los cárnicos porcinos como los bovinos se vieron beneficiados por incrementos gracias a una mayor demanda. Sin embargo, los valores de la carne de ave se estancaron. En total, los valores internacionales de los productos cárnicos habrían aumentado 5,1% durante el mes de abril respecto al mismo mes del año pasado, superando considerablemente el aumento de 0,5% registrado en marzo, de acuerdo con la FAO. A diferencia del último periodo revisado, los cárnicos bovinos mostraron un comportamiento favorable gracias al incremento en las ventas domésticas dentro de los principales países productores, lo que resultó en cotizaciones superiores. Para la carne de cerdo, la creciente demanda en Asia continuó siendo el mayor impulsor de los precios, oportunidad que está siendo aprovechada por los países europeos, excepto por Alemania, a causa de los vetos por la presencia de la peste porcina africana en su territorio. Pasamos a revisar información comercial en la región e iniciamos con Chile, país que actualmente lidera las exportaciones de arándanos orgánicos en el hemisferio sur, debido, entre otros aspectos, al riguroso control de plagas. Según datos de e-Consulting, entidad encargada de monitorear el estado de las exportaciones en Chile, ese país alcanzó un nuevo récord en la exportación de arándanos orgánicos en la temporada 2020-2021, con más de 20.000 toneladas despachadas y un aumento del 35% comparado con el ejercicio 2019-2020. Atribuyen el crecimiento a la entrada en vigencia del System Approach en las principales regiones productoras del berry. El System Approach es un sistema de medidas de manejo de riesgo de plagas que le permite a los productores chilenos garantizar las exportaciones hacia Estados Unidos y diversos mercados internacionales. En Brasil, las exportaciones de carne bovina aumentaron en volumen un 12% durante el mes de abril, pese a que China redujo sus compras de la proteína roja. Veamos. De acuerdo con información de la Asociación Brasileña de Refrigeradores, las exportaciones de carne bovina en ese país registraron un aumento de 3% en toneladas y 5% en ingresos. China, con sus importaciones al continente y a la ciudad de Hong Kong, sigue siendo el mayor cliente de carne vacuna brasileña, representando el 58,7% del total exportado. Los buenos números para la industria frigorífica se dan a pesar de que el gigante asiático redujo sus compras en más de 9.000 toneladas de carne bovina. En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, el cual fue celebrado en Panamá autoridades del gobierno y no gubernamentales, subrayaron la importancia de conservar estas especies frente a la amenaza que afirman representa para ellos el cambio climático. A juicio de Rosabel Miró, quien es directora ejecutiva de la sociedad Audubon Panamá, el cambio climático es responsable de la disminución de especies de aves migratorias. Según expertos, el 33% de las aves migratorias en todo el mundo se han visto afectadas debido a los desequilibrios climáticos. Por su parte, Erick Núñez, quien es jefe nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Panamá, explicó vía comunicado que anualmente millones de aves realizan largos movimientos migratorios desde Norteamérica hacia el centro y al sur del continente y viceversa, en busca de lugares más cálidos. Tales movimientos migratorios se ven en otoño entre septiembre y noviembre cuando las aves salen de Norteamérica. Y posteriormente, durante la primavera, entre los meses de marzo y mayo, es cuando retornan a sus áreas de reproducción al norte del continente. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al volver continuamos con más información. Les invitamos a ingresar a nuestras diferentes redes sociales para más. Nuestra cuenta de Facebook nos consigue como Agrotendencia. No se aparten, ya venimos. Agri, plataforma digital que se enfoca en la obtención de trazabilidad y sustentabilidad. Agri. 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 ¡Gracias!